Luego de los señalamientos hacia la Auditoría Superior del Estado por el tema de las empresas fantasmas, el titular del órgano fiscalizador, Armando Plata, afirmó haber iniciado los procedimientos de revisión de acuerdo a lo que marca la ley y de paso, negó las acusaciones del diputado Jesús de León Tello sobre la falta de denuncias por la mega deuda. El procurador, Homero Ramos Gloria, ahí donde está usted sentado, frente a las cámaras, admitió que el Auditor Superior del Estado jamás presentó denuncia penal por concepto de la contratación ilegal de la deuda. Lo tenemos grabado y ahí está. El Auditor Superior del Estado dice que sí. Entonces, ¿ahí quién está mintiendo? Yo tengo, la verdad, una duda fundada, que el Auditor Superior del Estado está mintiendo. Que la Auditoría Superior del Estado sí presentó diversas denuncias, las citadas, en relación con la ilegal contratación de créditos. Tan es así que la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que se encontraba imposibilitada a proporcionar información sobre el Estado que guardaban las mismas, en virtud de que las averiguaciones previas tienen el carácter de reservadas. Afirmó que tras darse a conocer la información sobre los pagos a estas 13 empresas, se inició un procedimiento para revisar detalladamente la información, por lo que solicitaron a la Secretaría de Finanzas una serie de datos para iniciar el procedimiento de búsqueda. Armando Plata manifestó que comparecerá en dos semanas ante una comisión de diputados locales para hablar sobre la investigación. Sin embargo, adelantó que el tiempo no alcanzará para poder dar mayores detalles a los legisladores de una averiguación en curso. Con imágenes de Jonathan García, Daniel Santiago, Telediario.